Dile a la mañana Yo cante tu bachita aquí en Fukuoka Tu bachita en Fukuoka Y un atardecer pinto de cambas el cielo Caminé la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó arigato goza y más Yo cante tu bachita aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachita en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero vivir bachita en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con y si va O hay o goza y más Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachita en Fukuoka Quiero una bachita en Fukuoka Una bachita en Fukuoka